¿Qué es la cobertura económica de los empleados públicos que se vean sometidos a aislamiento por coronavirus? La segunda de las medidas fundamentales ha sido facilitar la flexibilización de los horarios de trabajo para que todos los empleados públicos puedan conciliar su situación personal con evidentemente el desempeño de su labor en la comunidad autónoma. La tercera de las medidas es facilitar las modalidades de trabajo no presencial para todos aquellos puestos que son susceptibles de poder realizar su trabajo fuera de los centros de trabajo. Y en último lugar, como medida ya realmente excepcional, ha sido la concesión de permisos para situaciones que se den que no puedan ser solucionadas con las medidas que les he dicho con antelación.